Que no te engañes la derecha con la deuda pública. No paran de decir que está aumentando mucho y que eso va a lastrar la economía. Pero es que las dos cosas son falsas. Ellos dicen que la deuda está aumentando porque la miran en euros, pero es que si miras esa magnitud está aumentando siempre en casi todos los países y además no nos dice absolutamente nada sobre su salud. De hecho, todos los países importantes tienen mucha más deuda pública en euros que España, básicamente porque son más grandes. Lo riguroso es mirar la deuda pública en comparación con el tamaño de su economía. Y este indicador lleva nada más y nada menos que dos años bajando en España. Así que la derecha simplemente te miente cuando te dice que la deuda pública está creciendo. Y por cierto, tampoco es que pase nada porque la deuda pública sea elevada. El ejemplo paradigmático es Japón. Tienen una deuda pública superior al 250% sobre el PIB, es decir, más de dos veces la española, y tienen pleno empleo, la mayor esperanza de vida del mundo y servicios públicos de calidad. Como ves, lo importante no es el nivel de deuda pública, sino las políticas aplicadas. Economía Claro experiments Abacuado Aguado Tiene landslautop Diene administração 還 Titans Todas las cop mas quieren Aguado Aguado Ad